¿La estrella azul es un milagro de película indie? Lo analizamos. Bueno, 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 amantes de Uyuni. Menuda película, menudo viaje, menuda cinta de Javier Macipe, director aragonés, ópera prima también, venía de hacer cortometrajes. Y nos encontramos en este caso con un biopic musical atípico sobre la vida de Mauricio Aznar, que es el creador del grupo Más Birras y que en sus últimos años se dedicó a difundir el folclore de Santiago del Ester, una provincia del noroeste de Argentina, donde existían estos géneros populares como las chacareras, las zambas o las vidalas. Y entra en contacto con la familia Carabajal y de alguna forma le cambia la vida, la forma de componer y la forma de entender la música. Y este don Carlos Carabajal le sirve al personaje de Mauricio como casi un maestro, un maestro no solo de música sino de vida. Hay que tener en consideración varias cosas alrededor de la película, sobre todo lo que más llama la atención es la mezcla de géneros, transita por el drama, transita por el género musical, evidentemente, y el biopic, pero también con ese cruce y esa hibridación con el género documental, por lo pronto, y con escenas más concretamente relacionadas con el ejercicio de estilo, con el videoensayo casi, no con lo experimental, pero sí con una forma de narrar y de poner en pantalla algo bastante disruptivo. Por ejemplo, esa escena de los pasillos de la sala de conciertos, luego hablaremos también de las apariciones de los personajes en pantalla y del cruce habitual que hay entre la narrativa más académica, más tradicional y una narrativa más curiosa, más fresca, más efervescente. En esta estrella azul vamos a ver los designios, como decíamos, de este creador zaradozeno, Mauricio Aznar, un héroe sin capa o uno de estos músicos, vamos a decir, anónimos, que podemos encontrarnos a la hora de entender el mundo de la música, a veces tan difícil, tan complicado, aquí estamos viendo fotos del inicio de la película, del verdadero Mauricio Aznar y del actor protagonista, de Pepe Lorente, que lo encarna fabulosamente también, con una entrega, con una generosidad, con una espontaneidad, yo diría también, y con un juego constante en cuanto a lo que vemos a lo largo de la película. Para entrar en contexto, es una película que ocurre en los años 90 y es un proceso de adaptación que tienen tanto las bandas de pop, de rock, como los solistas en la música española. Podríamos hablar de Mecano, que tiene un éxito fulgurante, Alejandro Sanz como solista individual, que empieza a tener ya el fenómeno fan, o por primera vez en España. Y ese auge, digamos, del artista pop individual, pero también esa inestabilidad de los grupos míticos, ¿no? Podríamos hablar, en este caso, de Héroes del Silencio, por ejemplo, de Radio Futura, Los Secretos, muchísimos grupos que alcanzan el éxito a finales de los 80, tras la movida, y que, digamos, no están cómodos con lo que... ¿Cómo entienden la música en los 90, no? Podríamos hablar del caso, como estamos hablando de Santiago Serón, con Radio Futura, y su romance, ¿no?, ya en solitario con las músicas caribeñas, cubanas, o Bumburi, el frontband de Héroes del Silencio, y su mezcla, también su amor, con esa música popular latinoamericana, con México, con la ranchera, con las diferentes... con boleros, con diferentes formas de entender, y sobre todo, bastante opuestas, ¿no?, a lo que era un grupo de rock tradicional, o clásico, aquí también lo vamos a ver a través del personaje de Mauricio, y es esta cosa de que algunos tocan el cielo, y otros abandonan sus proyectos por el poco éxito de sus últimos discos, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Ennaz, con su grupo Más Birras, digamos, un referente en la escena local zaragozana de los años 80, de rockabillis, podríamos decir, y de, como decíamos, esos grupos que no llegan, digamos, al éxito, pero que, si rescatamos su historia, tienen bastantes cosas que decir, ¿no?, a la hora del talento compositivo, del amor hacia la música, o del amor al arte, o a la cultura, ¿no?, como queráis entender, digamos, esta relación extraña que siempre son los cineastas, los músicos, los actores, los artistas teatrales, etc., ¿no? Como decíamos, este concepto tan importante, ¿no?, de la hibridación de músicas, de géneros, ¿no?, de la búsqueda de respuestas, y sobre todo, en esta película, en un viaje de autoconocimiento, ir lejos, de alguna forma, para descubrir lo que tienes cerca, lo que uno esconde dentro, ¿no?, es una película muy de autodescubrimiento, de destino, podríamos decir, también, una película sobre el inconformismo musical, y una película también sobre ese proceso, vamos a decir, de chapa y pintura, ¿no?, de cualquier persona en ese transcurso vital, y sobre la identidad cultural también que uno siente, ¿no? Ese concepto del artista mutante, el artista que quiere cambio, que necesita el cambio casi como nueva comida, como nuevo desafío, ¿no? Hay también, en cuanto a la película, una analogía muy interesante y una relación evidente también con otra de las grandes películas de este año, segundo premio, de Isaac y la Cuesta, sobre el grupo indie también Los Planetas, sobre los años 90, y, digamos, se relacionan por muchos conceptos, y a la vez son películas muy diferentes, muy próximas, o con mucha correspondencia, pero bastante diferentes, ¿no? En la Estrella Azul, el viaje es al noroeste de Argentina, a Santiago del Estero, y en segundo premio es a Nueva York, ¿no?, el viaje que hace la banda, y la, digamos, el hecho compositivo, el proceso creativo, ¿no? Por un lado vamos a tener el rock alternativo, que habla de segundo premio, y el guanche billy, como estamos viendo aquí, de esta provincia, ¿no?, argentina. En esa Argentina indígena, fronteriza también, y es, me parecía ciertamente gracioso, ciertamente interesante, curioso, ¿no?, esa relación, ¿no? La jaula de acero, que encapsula la obsesión de la creación del individuo, en el caso de segundo premio, de sus componentes individuales del grupo, la angustia post-liberalismo, post-mundo yuppies, ¿no?, esos 90 absolutamente implacables, ¿no?, en lo norteamericano, y también esa analogía, ¿no?, una ciudad, Nueva York, que no tiene un límite, sin límite de altura, ¿no?, digamos, los sueños nunca acaban, nunca tienen techo, y un proceso de autodestrucción moderna que nunca acaba, ¿no?, en el caso de la película de la apuesta, de segundo premio, y hay un versus, clarísimo, o una confrontación, en cuanto a la estrella azul, es un espacio abierto en medio de la nada, donde encontrarse, donde reformularse, en medio, sobre todo, y lo importante, ¿no?, de una comunidad equitativa, ¿no?, es algo muy horizontal, por tanto, hay esa confrontación entre estas dos películas, muy interesante, entre el individuo, las aspiraciones personales, versus la familia, y la familia adquirida, yo diría, ¿no?, el que te quiere de nuevas y el que te integra en la comunidad, de alguna forma, es aproximadamente la primera hora, más o menos, o un poquito más, en ese viaje a Argentina que hace el personaje que estamos viendo, de Mauricio Aznar, y, de alguna forma, su encuentro, ¿no?, con la esencia, después de pasajes pesadillescos, ¿no?, como este, o que confrontan, digamos, los terrores personales del personaje, ¿no?, las adicciones, etcétera. Ese encuentro con la esencia toma forma con la chacarera, ¿no?, que es el género musical por excelencia de esa zona, del noroeste, de Argentina, rozando también con Bolivia, esas palmas, los instrumentos sencillos, el ritual, la tribu, ¿no?, va a reencontrarse, digamos, con un sentimiento de comunidad y de amor que no había experimentado probablemente en España, ¿no?, en esa España de los noventas y en esa Zaragoza también de los noventas, ¿no?, en ese sector norte de España que también daría tanto que hablar, igual que el sector sur, ¿no?, cada idiosincrasia de cada región de España, ¿no?, y de alguna forma la película nos hace ver ese disfrute de componer con unos pocos, en tribu, en familia, en pequeñas reuniones, en vez de tener que dar cuenta en escenarios que oprimen, ¿no?, por la masa, por la audiencia, por las expectativas de alguna forma, o por una multinacional, o por una expectación, ¿no?, que hay sobre un grupo en este caso. Es curioso también en esta relación de ambas películas cómo podríamos describir o cómo se describe en este caso la Zaragoza de la estrella azul, que es seca, es desangelada, y Granada, que de alguna forma está un poco más embadurnada, es onírica, es psicodélica, ¿no?, es otro tono, otro... aquí, digamos, está más cercano al género documental puro y de las cosas como son y tal cual y lo que está ocurriendo y la veracidad del momento, ¿no? Ahí, evidentemente, y subyace una crítica musical a la industria, ¿no?, es una peli tremendamente, tremendamente épica en cuanto a lo interno y es una peli absolutamente que habla sobre la derrota, sobre el fracaso, sobre también el aprendizaje, ¿no?, en el proceso musical, en la vida, sobre el darse por vencido para buscar un camino de orígenes y esa reconversión, ese bautismo, aquí estamos viendo esta escena del río también, ¿no?, en el que el personaje de Mauricio Aznar se ve inundado por otra música popular, por otro lugar, por otras sonoridades, ritmos, ¿no?, al otro lado del charco y que curiosamente encuentra un contacto casi universal quien era realmente estaba en América o quien era realmente es quien es en Zaragoza, ¿no?, hay como siempre como unas relaciones y unos prismas muy interesantes o puntos de vista respecto a la a lo que siente el personaje, a dónde se encuentra, hay un concepto durante toda la película muy relacionado con la pertenencia, a dónde pertenezco o si pertenezco a algún lado, ¿no?, es algo que está constantemente sobrevolando la película, ¿no?, hay, va a haber referencias, lo hemos visto en la escena del río, al cine clásico, a Ford, a Hawks, esos planos medios sin corte, cercanos a los personajes y también a sus dilemas, ¿no?, que nos están contando varias cosas aparte de lo que están verbalizando, ¿no?, en los gestos, en la necesidad, en las miradas perdidas, en los silencios que se dejan, ¿no?, en esa escena del río que cuenta, pues, lo que tuvo, el sacrificio que tuvo que hacer el hombre, don Carlos, que vendió todas las entradas de un festival y llovió y que nunca se quejó, ¿no?, de alguna forma, esta cosa de la resiliencia también nos habla un poco la, o se sobreentiende en esta descripción de este lugar de Argentina, ¿no?, de Santiago del Estero. Es curioso también en todos estos apuntes, ¿no?, que iban surgiendo al ver la película y en esta cosa de los formatos, cómo a veces hay una cámara en mano, inquieta, en el inicio del viaje, sobre todo, en lo incierto, en la pulsión del camino, en las escenas pesimistas, en las escenas de encuentro con nuestros personajes, sobre todo la primera parte de la película, y que la hace una cámara testigo, un tono documental mezclado también, como decíamos, con esos buenos apuntes narrativos, que es personajes dentro de ficciones, los personajes siguen hablando dentro de televisiones, es decir, se traspasa los diferentes marcos, prismas, espejos, como queráis llamarlo, y la ficción son polificciones de alguna forma. La escena del casting que vemos al final, también la multiplicidad, la omnipresencia del héroe, del genio anónimo, que como al final, digamos, en la dedicación a los héroes anónimos, a los artistas malditos de alguna forma, como fue, o parece que fue, Mauricio Aznar, de mucho no teníamos conocimiento, y que esta película desvela toda la riqueza de esos compositores malditos o no tan conocidos de alguna forma. Y también todo eso, como estamos viendo, aquí estamos, esta escena totalmente, yo diría, pesadillesca, casi generada, podríamos decir, mental, hay espacios como muy, dentro de la verdad de la escena, hay múltiples escenas dentro de la escena, aquí está, o se ve representada el concepto de la adicción, ¿no? Por ejemplo, la amargura, la angustia, ¿no? La estrella azul, por así decirlo, se transfigura, se rompe, se rompe esa cuarta pared, hay esa metaficción, hay esa huida por los pasillos laberínticos también, ¿no? De encontrarse a uno mismo, pesadillescos, la sala de conciertos como lugar donde celebrar, donde, lugar donde se hace una comunión también con el público, un acto casi religioso y también ritual, pero también el contraste con, digamos, cuando tomamos malas decisiones, ¿no? Como es esta relación tóxica, la yonki, lo que representa, ¿no? La perdición como única salvación, como única absolución, como exorcizar demonios, ¿no? En una época, también los 90, de adicciones y de sobredimensiones, ¿no? Los grupos están, sobre todo en Estados Unidos, absolutamente, era loquísimo, ¿no? Sobredimensionado, el éxito, el no poder andar por la calle, el, digamos, el fenómeno fan, el fenómeno obsesivo, también, con la música y los que componen el mundo de la música y, digamos, cuando se nos fue la perola, en cuanto a la adoración, ¿no? A estos nuevos dioses, siempre la ha habido en la música, evidentemente, pero ya en los años 90 es a un nivel global, ¿no? Y todo esto está ahí en la película o se ve bastante, bastante bien, ¿no? Pepe Lorente, que es el protagonista de la película, una actuación entregadísima, generosa, espontánea, emocionante, ¿no? Siempre está palpitando su personaje, siempre es generoso, no solo por las cosas que hace, sino como actor en pantalla, siempre está acompañando y dejándose llevar también por los otros personajes que son la familia Carabajal, son personas reales, vivieron con el verdadero Aznar y aquí están un poco más viejitos, pero retoman ciertos personajes que en esa época de los 90 pues tuvieron relación con él, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Se me pasan por la cabeza al hablar de esta película, muy, muy interesante, es una película que es verdad que cuesta un poquito entrar, hasta la media hora yo es mi pega así, es como que no estoy conectado del todo, pero ya a partir del viaje, de lo que ocurre, de la, de esa bondad, de ese acogimiento, ¿no? Me parece chulísima, ¿no? Me parece chulísima el hecho de cómo está dispuesta también, de cómo está conseguida del esfuerzo, del corazón, de la garra, como yo siempre digo, para mí la garra al corazón y que lo que esté contando el autor, que esté contando una historia, sienta de verdad todo lo que vemos delante de la pantalla y que simplemente acompaña a los personajes, no, digamos, no tome partido, pero sí nos lo muestre y nos acompañe, ¿no? Y no los juzgue también. Es muy interesante la película en ese sentido, ¿no? Del retrato profundo, hondo, humanista, es una película absolutamente humanista, espontánea, rotunda, ¿no? Por otro lado. Es curioso también y lo veremos ya si queréis o vamos a poner la parte con spoilers en este caso sobre cosas que pasan ya hacia el final de la película, ¿no? Y como estamos viendo aquí en las capturas. Ahí o la peli actúa, vamos a decir, como prisma de alguna forma, como juego de espejos y como catalejo y como periscopio, como queréis llamarlo, prismáticos. Vemos absolutamente los adentros, ¿no? De ese tormento interior de Mauricio, ¿no? Ese oscurantismo, esa tendencia a la depresión, pero que no es evidente, no está gestualizada en demasía, ¿no? Ese traspaso de dolor por este hermano muerto que vemos en una escena maravillosa de Mark Rodríguez en este bar, o sea, es donde vemos a los grandes actores en esta película. Hay muchas escenas con muy buenas sensaciones y con muy buenas actuaciones también, ¿no? Digamos, esa cosa que pulula durante la parte final de la película, la parte de Zaragoza, recordad, estamos con spoilers, lo vamos a poner también por si acaso, si alguno no ha entrado más tarde y digamos, el suicidio, los 90, la sobredosis, es un tema que estaba absolutamente candente, ¿no? con los 2000, con Antonio Vega también, todo el hecho de la heroína, de las drogas, de la obsesión, de las adicciones en cuanto al proceso creativo, es algo que recorre tanto los 80 como los 90 en la música española y en el mundo y que no está evidenciado, no te lo ponen a la tolón, sino que está ahí como pequeñas píldoras, pequeños detalles o como en esta escena, que es otro de los saltos chulos que dice el personaje dentro de tres escenas voy a morir, le pide comportarse al funcionario para que le den un buen concierto, esa transfiguración de lo meta y de lo ficticio y de lo... está muy chulo también a la hora de sumar cosas positivas de la película. De alguna forma es... vemos en el personaje o en la asociación de la película ese no poder aguantar, no poder vivir la vida al máximo cada segundo, como si fuera esa búsqueda de la sensación de la euforia de cada actuación de cada noche, ¿no? Por tanto, es una película noctámbula de alguna forma y estamos viendo en esta parte la colorimetría, también el aspecto, la paleta tan oscura y tan seca, esa Zaragoza gélida, podríamos decir, y esa contraposición tanto de Zaragoza o entre Zaragoza y Santiago del Estero, que es una localización luminosa, arrabalera, desértica, con luz, con vida, ¿no? Entonces, hay una relación muy íntima entre la aspereza de Zaragoza y el oscurantismo, casi, o lo dark de Zaragoza y la luz, digamos, casi cegadora, ¿no? De esa Argentina, ¿no? Donde se extiende el personaje, donde mejor da de sí, donde más feliz, podemos decir, se encuentra, ¿no? En ese camino no solo vital y no solo musical, sino personal hacia uno mismo, ¿no? También vamos a encontrar en la película, de forma muy clara, analogías, ¿no? En este caso vamos a encontrar analogías como esa fragilidad de las relaciones en la urbe europea, ¿no? Entre crisis económicas, también esa Europa entre crisis, en contraste con el amor, la hospitalidad, la generosidad de esa parte de Latinoamérica, en ruinas, de alguna forma, por otro lado, también en crisis, pero fijaros, ¿no? Con esa vida, ¿no? Con ese retrato del extrarradio infinito que nunca acaba, ¿no? Que no tiene nunca fin, ¿no? En el horizonte. Es una película que por tanto, como decía, habla de derrota y de dignidad, también, ¿no? Ambas sociedades están derrotadas, la europea, la latinoamericana, pero en Argentina se visten o quieren al menos vestirse de dignidad, se abrazan mediante el sentimiento de comunidad total, ¿no? Y en Europa uno se viste de amargura por ese sistema individualista o cada vez más individualista o el que entrábamos en los 90 o los 2000, ¿no? Esa crónica también casi de los sueños rotos, de la presión por el éxito masivo y más en un mundo como el de la música, ¿no? Que a veces depende tanto de eso, ¿no? Esto se va a ver muy bien en la parte final en esa llamada de Bumbury, cuando estaba en Héroes del Silencio para versionar Apuesta por el Rock and Rock, que es una canción de más birras y que nos comunica de alguna forma que la cima de un artista maldito, en este caso, nunca es suficiente, nunca va a encontrarse cómodo, ni va a encontrar el sitio, ni va a ser otro retrato, ¿no? del sufrimiento vital, la insatisfacción, la sensación de abandono cuando los que admiramos en este caso o lo que nos dice la película, en este caso su hermano, por ejemplo, nos dejan solos o tenemos al menos esa sensación, ¿no? Y por tanto vamos a ver todo eso en la película, esa sensación de cometer los mismos errores, ¿no? De ¿cómo decirlo? De que no queda otra o que casi es una cosa determinista trágica que está ahí y que está escrita en la sangre de los semejantes, ¿no? En lo familiar también. Es una película que habla de la familia en muchos niveles, por un lado en cuanto al argentino sobre la amabilidad y el hecho de integrar y sobre la familia y la separación y el conflicto y el trauma, ¿no? En lo europeo, en lo zaragozano, en lo español, ¿no? Hay imágenes poderosas, muy poderosas, muy rotundas también como esa escena con la hija de Carabajal en el que Aznar explica cuando su padre no estaba, ¿no? Cómo disfrutaban de la música y con Atahualpa y Upanqui cuando se iban y ponían la música y digamos ese oasis que significaba los momentos en los que su padre no sabía qué estaban haciendo los niños, ¿no? O sea, hay muchas formas de describir personajes y de describir también la historia vital de personajes y una de ellas está clarísima en esa escena, ¿no? Hay muchos buenos apuntos, muchas buenas escenas que van contando la historia de una forma muy naturalista, muy documental, casi yo diría, y muy... que te da la sensación de que está ocurriendo, de que es absolutamente veraz, ¿no? Como estamos viendo también en los planos aquí, una cámara en plano medio largo, sin inmiscuirse, Dejando simplemente a los personajes ser, actuar, vivir y sufrir, ¿no? De alguna forma. Y al final la película es una lucha continua entre la búsqueda de la iluminación, hallar la lucidez compositiva y hundirse en el fango también, ¿no? Y por tanto hay una cosa muy extraña y muy bonita que es que desprende hermosura, belleza la película, tiene como una pulsión o una... o un aura que sobrepasa, ¿no? Toda esa parte trágica, dramática, seca y revocada implacable, implacable, casi yo diría, ¿no? En cuanto a... al corazón de un artista que siempre pende de un hilo de la aceptación de que su mensaje, sus canciones llegan a los... a los demás, ¿no? Entonces, es bastante increíble, bastante milagro la película porque es una película que no está... Yo no tenía el radar hasta febrero que tampoco la pude ver, yo, ¿por qué no la he podido ver? y es una maravilla en todo lo que propone, ¿no? la película. No sé, es que... viendo la película ha sido como ¡guau! Esto no es una... solo una película de un viaje vital, es una película que habla de... profundamente de la condición humana de mucha gente, no solo del artista, del músico, etcétera, entonces es como... como curioso toda esta cosa, ¿no? de lo que propone la película, de lo que encontramos en la película y... y de las buenas maneras, yo diría también, ¿no? Solo tengo una sensación de felicidad y yo digo una felicidad cuando ves una película cuando... no es que estés sonriendo ni nada, pero continuamente la película te está colocando en el corazón de cada personaje, aunque sea uno como el protagonista, pero eso es ultra difícil, que el camino, el mapa de la película, todos los puntos de unión y de conexión te están llevando todo el rato. Ya digo, igual un poco menos al principio, un poquito menos en el primer segmento, primer acto, primer tercio, después te agarra y no te suelta, ¿no? Es una película muy verdadera, suena un poco evidente este objetivo, pero que yo la siento muy verdadera porque es muy de verdad la película, la relación que tiene con Cusi y todo lo que aquí estamos viendo, todo lo que se desprende de eso, ¿no? Y digamos la ingente necesidad también de la película de entenderse ella misma y de hacer entender a los demás a través de pequeños momentos, ¿no? Como este que está tocando la guitarra y hay un reflejo en la pared, ¿no? esta cosa de estas tomas tan existencialistas y tan personales, ¿no? Es una película absolutamente con carácter, con personalidad o estos encuadres, ¿no? Que estamos desde lejos a través de un espejo pero viendo el sufrimiento interior, ¿no? Y somos testigos pero sin molestar casi en cuanto a ese nuevo cine español también que muestra pero no invade, ¿no? a la hora de que también lo empareja con muchos cineastas también de nueva hornada, ¿no? Con Bermud por un lado por ejemplo con el fenómeno de Alcarrás por otro, ¿no? Siendo la puesta en escena totalmente diferente pero sí de esas miradas que están o que pretendidamente tienen más ganas de enseñarnos a unos personajes que de juzgarlos que yo creo que también es lo difícil a la hora de disponer al público una película, ¿no? Así que La estrella azul pues es un temazo absoluto, absoluto, vamos, un temazo de película que hará las delicias no solo de los cinéfalos, de los cafeteros y de los cigarreros los cigars sino de cualquier persona que le gusten las historias humanas, las historias personales, las historias de vida y los viajes vitales, ¿no? Ese arco podríamos decir celebre pero en este caso del héroe maldito musical, ¿no? Ese viaje también y de cómo se encuentra en el lugar más insospechado, ¿no? Del mundo. Aquí estamos viendo, ¿no? La visión del equipo de rodaje también es esa metaficción que decía digamos vemos al propio equipo de rodaje rodar y ser partícipe dentro de la historia, es decir, ya los mundos ficcionales se entremezclan y la realidad también es ficción y un personaje que ya no está observa a los que sí están y se emociona, ¿no? Con lo que ve dentro de la realidad de la grabación de la película, ¿no? O el proceso de casting al final o digamos el encuentro que tiene el director realmente, Javier Macipe o el epílogo con la familia Carabajal, la familia real, ¿no? Y de cómo trataba casi como en un trabajo de mesa de intentar enseñar o describirnos a esa familia en un contexto desde lo actual pero hablando de los años 90, ¿no? Alcoholismo, adicciones, traumas, pero también mucha luz, mucha creación, mucha necesidad de expresarse a través de las ideas, de las canciones, de las películas, podríamos decir, de todo, ¿no? el proceso digamos artístico, cultural y de pequeños momentos, ¿no? Como este dibujo también, ¿no? En los que los recuerdos ya no son solo recuerdos, son significantes y significados sobre los mejores momentos de vida que tiene el personaje interpretado por Pepe Lorente, Mauricio Aznar, ¿no? Sobre la gloria y el barro, sobre la necesidad, los dilemas, el deseo y el estar donde debemos estar con la gente que nos quiere, aunque no sea la propia, la primera tribu, la familiar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y una película sobre la expresión, absolutamente, sobre el decir, hacer, escribir, sobre el expresar cualquier tipo de emoción interna hacia el mundo externo que no sabe nada de nosotros ni de canciones ni de nada, ¿no? en un momento hasta que no se lo hacemos conocer la ingente necesidad como tenemos el ser humano de expresar lo que llevamos dentro. Así que, amigos, una película imperdible, absolutamente chulísima y que tenéis que ver, ahora se ha estrenado en Filmin aquí en España, imagino que la podréis llegar a ver también los que tengan la plataforma, una joya, una pequeña joya indie, yo diría también, y una peli inconmensurable, ¿no? En el sentido de cuando las mejores películas son, funcionan, existen, son así, ¿no? Son inconmensurables, son como un borbotón de agua cuando tienes mucha sed, son como esa secuencia de besos en mitad de una noche cuando no lo esperabas y pasar una velada de pasión con la persona más maravillosa, ¿no? Hay algo, también la película que está todo el rato sobre enamorarse, no solo enamorarse sentimentalmente, ¿no? Sobre enamorarse de una idea, enamorarse de la vida, enamorarse de las personas, hay algo que está palpitando continuamente en ese término, ¿no? Y una película guau, 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 o sea, ojo cuidado a esta estrella azul que tenéis que ver en cuanto podáis para acabar, bueno, podríamos decir muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo que no es una película sobre música, aunque también una película sobre lo humano profundamente, una película que no os podéis perder y nada, para acabar pocas cosas que decir, que lo que siempre decimos al final, que soy un loco, un loco, 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 que nos podéis ayudar de muchas maneras al canal, suscribiéndose en YouTube sobre todo, dando like, decir solo a los demás, amigos, enemigos, compartir, comentar en redes, Twitter, Instagram, estamos ahí continuamente y sobre todo, no dejéis nunca que nadie os quite la pasión sobre el hecho de ver películas, que un poco está en el último momento, en la última época, la cosa un poco pesimista, pero amigos, igual que esta película no se puede perder nunca la magia, la necesidad de expresar y de ir a ver una película, una pantalla y asombrarse, ¿no? Creo que los sueños son importantes, las ilusiones también y películas como esta también son importantes que lleguen a el mayor público posible, ¿no? Peliculón de Javier Macipe, una película que va más allá de lo que cuenta y de lo que es, una película, como digo, inconmensurable y que, si podéis, tenéis que ver cuanto antes, o sea, cuanto antes. Amigos, nos vemos en un próximo directo de Amantes o vídeo de Amantes de Uyuni. Amantes de Uyuni.